Vamos a charlar con vos, a propósito justamente del intento de magnicidio contra la vicepresidenta. ¿Cómo ves vos esta situación compleja donde se articula violencia política, discursos de odio, con una dificultad de la dirigencia política de poder generar un repudio amplio y consistente y contundente de todo eso? Todo esto arma un cóctel complicado, no sé si estás de acuerdo. Sí, me parece que desde hace un tiempo, bajo la idea de la supuesta grieta, lo que venimos observando es como una radicalización de un sector que siempre fue de derecha y que hoy logró, digamos, armar una propuesta política, de política partidaria. Y que en ese sentido, eso, digamos, lo que pone en cuestión son, digamos, los consensos confundantes de la democracia argentina de 1983 en adelante y también aquello que hace a las libertades y a las garantías individuales. Entonces, en ese sentido, me parece que el escenario es complejo. Yo no sé necesariamente, yo no diría todavía que estamos en un escenario de violencia política, porque me parece que eso supone, remonta como una imaginario de los 70, ¿no? Donde la violencia tenía como una naturalización en toda la, atravesando toda la sociedad. Pero sí, lo que me parece es que hay sectores que, digamos, esta idea como que salieron del clóset respecto de algunos postulados más de derecha y que en algunos casos rozan el fascismo, ¿no? Como esta cuestión de tatuarse símbolos nazis, como si eso no implicara un posicionamiento o una reivindicación de alguna manera de lo que fue ese proceso. Ahora, una consulta te hago en relación con esto que decías de la violencia política. Este, digamos, me parece, no sé cómo lo ves vos, pero referirse a la violencia política no es solamente a la violencia física, sino también a la verbal. Y claramente hay muchas diferencias en los 70, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, pero lo que pasa es que en los 70, digamos, cualquier organización era partícipe como de ese proceso. Hoy es de un solo lado, y a mí eso no me parece menor. ¿Viste? Porque si no, como que se corre el riesgo de decir, bueno, ahí todos son violentos. Y no, todos no son violentos. Hay un sector que es violento. Porque en Jucalí, Uruguay, había gente que hacía casi 10 días y no había habido hechos de violencia. O sea, el único hecho de violencia lo generó el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, cuando montó las vallas y la pantomima que hizo la Policía Federal. Pero no es que todos los grupos son violentos, a eso me refería yo. Sino que hay un sector que efectivamente, en ese sentido, no, pues si no viste esta idea de, bueno, todos son violentos. No, todos no son violentos. Hay sectores, hay organizaciones. Incluso la marcha del viernes, que fue muy multitudinaria, no tuvo ningún problema, ni represivo, ni de conflicto con las organizaciones, ¿no? Y lo mismo uno puede decir de ese proceso de Jucalí, Uruguay, desde el día que Luciani pide la condena de Cristina. En ese sentido, digo, yo sería como prescabida en eso, ¿sí? Yo decía lo de violencia política articulada con los discursos de odio, no porque la consideráramos masiva, sino porque está claramente ubicada en un sector político de la sociedad, ¿no? Sí, exactamente. Sí, en eso coincido y en eso me parece esto, que hay, digamos, que hay discursos de odio, que hay construcción como de un enemigo interno, ¿no? Esta clase de tweet, pero que también son, digamos, prácticas políticas del gobierno de Cambiemos. Porque recordemos que el gobierno de Cambiemos tuvo una política represiva muy alta sobre los sectores organizados, de persecución a dirigentes políticos, de judicialización, o sea, Milagro Salao y sigue detenida, digamos, por un proceso que se inició en ese entonces y tuvieron una estrategia de represión a la protesta social muy alta y eso sigue funcionando, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo sigue teniendo y donde gobierna Cambiemos sigue siendo una política represiva alta. Y esto está conjugado con un discurso xenófago, ¿no?, contra los inmigrantes como los culpables de tal mal, contra los peronistas que son culpables de tal otro mal. Entonces hay una especie de discurso que se va instalando, vieron que hace poco en las redes se recordaba esa foto de, bueno, tipo, paso uno, fusilar político, paso dos, fusilar sindicalista, paso tres, la Argentina despega, como si el problema de la Argentina fuera que hay un sector que tiene que ser exterminado, lo cual eso, digamos, es como más, me parece que es mucho más preocupante, digamos, sobre todo porque hay una élite política, partidaria y económica que lo promueve que no es solamente entre grupos sociales, sino que son los grupos que efectivamente tienen concentrado algunos estadios de poder. Me parece importante poder ubicar esto y pensar desde esta perspectiva porque si no uno cuando por ahí en ese todos se termina naturalizando algo, ¿no?, en eso que no se puede como diferenciar y recortar en términos de qué lado o de qué grupo o de qué manera. Yo pensaba en relación a esto que estabas planteando que esta cuestión de la violencia o del odio, de estas modalidades en donde lo que hay es no rebatir algo del argumento del otro, sino exterminar a ese otro, o aniquilar, o eliminar, o borrarlo. Si es posible pensar que de ese lugar se retrocede, o van a retroceder, o se puede retroceder, o de lo que se trata es de que no avance otro grupo social o la sociedad en esa dirección, ¿no? ¿Cómo hacer con esto? ¿Cómo pensar esto? Sí, me parece que en eso hay como que hacer como una reflexión más general, ¿no? Porque esto, no sé, en el 55 el antiperonismo, o sea, sí, la libertadora creía que el problema con el peronismo se resolvía pensando que no había que, o sea, prohibiendo nombrar el peronismo, ¿no? El exiliado perón, digamos, como secuestrar el cadáver de Eva, digamos, son sectores que para mí hay una continuidad histórica sin establecer, digamos, como un paralelismo histórico, digamos, como si todo fuera lo mismo, pero hay una continuidad de un sector antiperonista que tiene grandes dificultades por aceptar que la sociedad argentina no acepta, digamos, vivir en condiciones inhumanas, que es lo que pretenden. Y en eso me parece que hay una disputa simbólica, pero que también hay una disputa material, que es fundamental, porque si no, me parece que el riesgo es, digamos, porque uno podría decir, bueno, están los sectores, digamos, vinculados a la derecha y al fascismo. Yo soy bastante crítica con la idea del populismo de derecha, con las nuevas derechas, hay cosas, digamos, si vos como propuesta política es exterminar al otro, eso es fascismo, no es derecha solamente, ¿no? Es como otro tipo, porque también con algunos calificativos, digamos, se termina de lavar algunos procesos que son muy complejos. Y entonces no es un populismo de derecha, digamos, un populismo que no propuso matar nunca a nadie. Entonces, en ese punto, me parece que ese tipo de propuestas están ahí, y que hay otro sector que está organizado, que tiene fuertes convicciones democráticas, que para mí es toda esa gente que salió a movilizarse el viernes, que fue una marcha multitudinaria, yo estuve en esa marcha, fue una marcha multitudinaria, como decían mucho, que no se veía en Plaza de Mayo, en términos de la cantidad de sectores que fueron, de la diversidad, de toda la cantidad de gente que participó. Por un lado, y después hay un montón de otra gente que está como en el medio, si querés, no en el centro político, sino como ahí, digamos, como el ciudadano común que trabaja, que me parece que la mejor manera de cortar con este tipo de discurso es mejorar condiciones materiales. Y en ese sentido, me parece que ahí, digamos, la política de ajuste que viene llevando adelante el gobierno termina complicando o termina favoreciendo estos discursos de odio que, en momentos de crisis y de mucha incertidumbre como la que estamos atravesando, siempre está como la búsqueda de, bueno, a ver quién es el causante del problema. Entonces, me parece que esas cuestiones también suelen, en las sociedades, cuando uno mira históricamente y tiene una mirada global sobre la dinámica sociopolítica, lo que ve es que esos discursos también emergen en momentos de mucha crisis económica y de incertidumbre social. Entonces, me parece que apuntalar algunas cuestiones de inclusión, de reducción de la desigualdad, es el elemento fundamental también para disminuir esos discursos de odio. Sí, ahora, un poco nosotros hablábamos antes del programa sobre esta sensación que a veces el gobierno va por una sola vía circulando. En vez de poder utilizar vías múltiples, y yo a raíz de esto que vos estabas comentando, pensaba esto, coincidimos con la necesidad de trabajar sobre los materiales, en términos de reparación y de reducción de las desigualdades, lo cual lleva un tiempo. Una de las preguntas sería, y en el mientras tanto, ¿cuáles serían, cuáles te parece a vos que podrían ser las estrategias válidas para ir apuntando a eso, pero aparte ir cubriendo otros frentes? Sí, me parece que esa es una, no, y ahí agrego otra cosa, que me parece que es clave, que ahí el gobierno, digamos, bueno, como todo lo que dije, es una prohibición muy personal, digamos, a mí me parece que es un error gravísimo del gobierno no reinstalar la ley de medios, la verdad, y de democratización de la comunicación. La verdad que es un error del gobierno, porque también es cierto que los discursos de odio se circulan desde algunos lugares. El otro día vos sabés que me llamó la atención, yo la verdad que no miro medios concentrados, hace años que no escucho ni Clarín, ni América, ni en general no leo ese tipo de producción periodística, y el otro día no sé dónde, miré a un recorte y estaban todo el tiempo con Cristina, Cristina, Cristina es mala, Cristina es mala, Cristina es mala, claro. Y en ese punto yo pensaba, claro, ¿no?, como la cuestión de la diversidad de voces, que hubiese una construcción de la ley de medios, de la apuesta por medios cooperativos, de comunicación popular, entonces me parece que, digamos, no es solamente un problema, o sea, lo que quiero decir es, contrarrestar discursos de odio tiene que tener una base material, y material no estoy entendiendo solo lo económico, por ejemplo, la ley de medios también sería una cuestión material. ¿Me entendés? Cortar la pauta, digamos. No, pero aparte una cosa, digamos, hay una periodista muy famosa que ahora se fue de su canal, estuvo durante meses hablando mal de las vacunas y mintiendo deliberadamente sobre los avances científicos sobre el COVID. Bueno, decir barbaridades, digamos, y desmentir la ciencia, no puede ser entendido como libertad de prensa o de expresión, ¿no? ¿No? Entonces, restituir el AFSCA, esas son cuestiones materiales, no es solamente un problema económico de, bueno, si salimos del fondo o no. ¿No? Hay algunas cuestiones que tienen efectos prácticos rápidos. ¿Qué es esto? Si vos redistribuís eso, si vos redistribuís, digamos, restituís el remedio, digamos, haces, digamos, hay en países donde no se pueden decir algunas cosas porque se consideran negacionistas. A mí me parece, por ejemplo, que haber, en otras cuestiones materiales a las que me refiero, es haber expulsado de la Cámara de Diputados al exdiputado Francisco Suárez, que pidió la pena de muerte para la vicepresidenta, también me parece un hecho material fundamental. Porque vos no podés pedir, no podés permitir como Estado Nacional, no como gobierno o como coalición de gobierno, sino como Estado Nacional, que un diputado nacional pide la pena de muerte para nadie, porque la pena de muerte está prohibida, y menos para una vicepresidenta. ¿No? Entonces, en ese sentido, me parece que ese tipo de cuestiones como que instalan ese tipo de cosas. Y que eso es lo que permite, en cuestiones concretas, contrarrestar esos discursos. Porque lo que hacen es no darles lugar, pero no darles lugar desde ningún lugar. No sé si se entiende como el juego de palabras. ¿No? Y principalmente desde el Estado, que es el actor que tiene más poder para generar campos de acción entre lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que no se permite hacer, lo que no se habilita a hacer, porque en torno del bien común. Yo tenía, lo que hablábamos antes del programa, yo, mi pregunta puntualmente con respecto a la ley de medios, es, no, no porque yo esté, ni nada porque les tiro en contra de la ley de medios, sino, si no, si no, si no habrá quedado en algunos aspectos desactualizada por esta sensación de que estaba hecha para enfrentar básicamente a un grupo mediático, y hoy hay por lo menos dos, ¿sí?, con la multiplicidad de canales de los que disponen. Y me parece en ese sentido, bueno, que estaría bueno comenzar por reactualizar, digamos, por ponerla nuevamente en vigencia, con la necesidad luego de perfeccionarla, más allá de los obstáculos judiciales que sabemos que se van a presentar después. Pero ahí vos podés restituir el ASCA, por ejemplo, que regulaba lo que se decía en los medios, ¿no? Entonces, por eso digo, ahí, digamos, puede ser una solución u otra. Lo que digo es que no es solamente un problema económico de mejorar la situación concreta. El Estado Nacional puede tener otros recursos, estos son los que se me ocurren a mí rápido, pensando a partir de lo que ustedes están comentando, ¿no? Pero estoy segura que si uno pensar en algunas cosas, uno puede pensar en este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, como que se te pueden ocurrir cosas que el Estado podría hacer para contrarrestar discursos de odio. ¿Viste? Como a mí me parece un problema de timing. Incluso, vieron que ahora el Gobierno Nacional, digamos, supuestamente, esta supervisión, digamos, que hubo sobre los planes sociales, se dieron de baja cerca de 60.000 programas de proyectar trabajo. Y lo que terminó sucediendo es que gente que en realidad no es que cobraba varios programas, sino que además cobraba el progresar trabajo. Es decir, trabajaba y estudiaba. Bueno, esa suspensión en este momento lo que termina siendo es, digamos, fortaleciendo la idea del planero, que también es un discurso de odio. Tal cual. Sí, la falta de timing de nuestro Gobierno creo que es marca registrada, ¿no? La pregunta sería, y aparte de esto, es interesante lo que vos decís de la ley de medios, porque, o articular, o intentar otras cuestiones distintas de la respuesta individual de funcionarios frente a las noticias falsas, frente a las agresiones, etc. Por ejemplo, claro. No, por eso vos podés, por eso vos de ley de medios podés restituir un montón de cosas, pero vos podrías empezar restituyendo alguna cuestión como el ASCA, por ejemplo, que regule eso, los fake news, la difamación, digamos, la difusión, no la fake news, sino la difusión de noticias falsas, ¿no? O sea, vos fíjate, el viernes, el intento magnífico fue, pues, el viernes, Infobae, tuitea sobre el patrimonio de Cristina. Sí. Increíble. ¿Me entendés? Un patrimonio que además no había crecido de un modo, pero aparte no era como el contexto, o sea, como parecía propósito, en serio. Por eso te digo que ahí hay como cosas donde vos podés cuestionar, podés pensar, bueno, a lo mejor no es el momento político de enfrentarte a Clarín. Yo igual creo que, digamos, esto también, de nuevo, una posición personal, digamos, creo que si no te enfrentás con Clarín te pasa por encima. Entonces, hay un momento donde te tenés que oponer a los poderosos, porque si no, como nunca es el timing, nunca es el momento para hacerlo. Y entonces eso es un problema si nunca es el momento. Entonces, en ese punto, bueno, hay que pensar en eso. ¿Cuál es, cuál es, te parece, digo, este, digamos, tomando, tomando como, como un hecho preocupante y como un dato obviamente preocupante el intento del magnicidio, este, ¿cómo, cuáles serían algunos de los pasos que te parecen imprescindibles para poder articular respuestas políticas en varias direcciones simultáneamente, ¿sí? y no quedar con esto que decimos al comienzo con Liliana de responder, de quedar a la defensiva y tener que responder las noticias falsas y nada más que eso, ¿no? digo, la dificultad en poder sacar una declaración contundente en diputados marca, marca una, así dramáticamente, una de las dificultades que hay que ir tratando de vencer en este momento, ¿no? ¿cómo se me corta? ¿cómo se me corta? No te escuché bien, no, en términos, te escuché la primera parte, en términos de los pasos me parece que lo que hay que hacer es que articular una política, me parece que no alcanza, que el feriado estuvo bien porque permitió la manifestación de miles de argentines, entonces estuvo bien el feriado pero con eso no alcanza y me parece que lo que se ve es eso, ¿no? que el gobierno tiene como un impulso y siempre se queda como mitad de camino, o así es como mi impresión, ¿no? Sí, 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 como que haya algo inercial. Incluso el discurso del presidente fue muy tibio, es muy grave lo que pasó, yo no puedo entender que el ministro de seguridad no haya renunciado, no puedo creer que la policía federal no tenga una respuesta, no puedo creer lo que pasó con el teléfono, o sea, hay cosas donde el gobierno nacional tiene responsabilidades, es la vicepresidenta, es una institución de la república, o sea, es como gravísima la situación y el gobierno no parece tener ni una actitud como orientada a eso, entonces yo creo que más que paso lo que hay que hacer es recuperar cierta convicción democrática de las instituciones que no es Cristina, es la vicepresidenta de la nación con la gravedad que supone eso, el intento de asesinar a la vicepresidenta, además de la persecución judicial y de todo el proceso de hostigamiento, porque también hay que decir que lo de Juncal y Uruguay surge porque la prensa se dedicó a publicar su domicilio e iban un par de personas a agredirla permanentemente. Claro. Sí, sí. En relación con todo esto, sí, la sensación, bueno, clara que transmitís vos y que tenemos todos es la la carencia desde el lado del gobierno de respuestas contundentes de iniciativas políticas y la duda es si el gobierno no lo está haciendo o no lo puede hacer, ¿qué otras cuestiones, qué otros planteos podrían venir desde la sociedad civil y desde las organizaciones políticas al menos para, no sé si para subsanar esto, pero al menos para tratar de ir articulando alguna respuesta de las que el gobierno parece no poder estar dando, ¿no? Sí, me parece que en eso es, por eso digo que a mí me parece que es un problema, porque si el riesgo, o sea, si estamos en esta coyuntura, la verdad es que ahí que el gobierno no esté jugando todo lo fuerte o lo sólido que se necesita, es un problema y me parece que en eso deja a las organizaciones de la sociedad civil en general como muy, también como en un, no, 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 en una encrucijada, sino como muy vulnerable frente a esta situación, ¿no? Porque si nosotros sabemos que Milagro Sala sigue detenido, o sea, insisto con lo de Milagro Sala porque me parece que es emblemática de un gobierno que el presidente va a reunirse y no logran, digamos, generar una, digamos, una escarcelación o un proceso que revierta la cantidad de injusticias judiciales que sufrió Milagro Sala de la misma manera que está sufriendo Cristina y otros funcionarios con el Orfer. Entonces, si el gobierno no tiene una convicción fuerte con eso, de hecho, hay funcionarios del gobierno que no creen en el Orfer, que es un proceso latinoamericano, no solo de la Argentina, y que se está reconstruido como está operado, me parece que si eso no está, bueno, hay como una debilidad ahí. Bueno, muy bien. Bueno, Ana, tenemos que ir terminando con la entrevista, se nos va acabando el tiempo, y te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este momento para charlar sobre todo esto que nos viene pasando. Vale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.